Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos una vez más a su canal Pescando con Anel Tabasqueño En esta hora señores yo no quiero quitarle mucho tiempo solamente quiero pasar por aquí para dar las gracias a todos ustedes por la sintonía, por el apoyo que me han dado en el canal así que muchas gracias porque me han hecho el aguante como dice Alex Pato de León de la Barra Pescadora gracias por el aguante, gracias por la sintonía, gracias por el apoyo así que les deseo en estos días de fiesta que la pasen de lo mejor en compañía de su familia verdad y en compañía de ustedes queridos obviamente verdad que la pasen de lo mejor lo mejor que pueda haber así que les doy las gracias y aprovecho también para mandar un saludo a mi amigo Explorando y Pescando con Chihuín, este es un canal amigo, un canal hermano así que si gustas pasar por este canal te invito a que des una vuelta por ahí señores Explorando y Pescando con Chihuín, ok, ahí está el saludo señores, ahí está el saludo también un saludo para mi amigo del alma Silvio Degui y también un saludo para mi amigo Aníbal Morales y hasta Uruguay para mi amigo Richard López saludos, saludos y también mando un saludo hasta San Antonio Texas para mi hermano, para mi primo Moisés de la Cruz, saludos primo, saludos y aquí estamos como siempre verdad con toda la actitud así que saludos a todos ustedes y un saludo también hasta Salamanca, México para mi amigo Alejandro Chávez Gómez, saludos papá, saludos viejón, así que aquí estamos con toda la actitud señores así que no les quito más tiempo, les voy a dejar un pequeño video que hicimos ahí el capitán y yo espero que lo disfrutes, así que saludos señores y bendiciones y que la pasen de lo mejor señores ¡Saludos! De paquete, de paquete ¡Ya pegué copá! Pesca señores, pesca ¡Compá! ¡Tírale para allá compá! ¡Están ahí! ¡Están ahí mismo! ¡Ya es más Ávila! Creo que enganchamos el primero compá Por ahí viene una jihuahua creo ¡Cabecea! ¡Un jurel! Vamos a ver señores si lo logramos porque está peleando muy duro ¡Oh! ¡Oh! Cuesta trabajo estar aquí ¡Miren señores! ¡Miren nomás señores! ¡Primero! ¡El primero señores! ¡Mira compá! Ahí andan entonces compá ¡Súbete pa' acá! ¡Súbete pa' acá! ¡Miren señores! ¡Primera jihuahua! ¡Primero jurel señor! ¡Se va con nosotros! Ahí andan señores ¡Ahí andan! ¡Muy bueno señores! ¡Miren qué bonito amanecer! Muy bonito amanecer señores Bueno muy bueno ¡Vámonos! ¡Apriétale compá! ¡Uf! ¡Aquí cerquita! ¿Qué es? ¡Oh sí! Trata de agarrarlo ahí Trata de agarrar la línea No, está bien grapado ¡Miren nomás señores! ¡El capi! ¡Miren! ¡No traemos la pinza! está en la mochila está bien grapado pon la varita acostada por ahí para desgraparlo primero del capi señores primero del capi por ahí que no vaya a caer y agarra bien la pieza porque si se grapó y decías que no venía bien grapado con cuidado ahí está bien grapado parece que hay un bolillo haciendo sus cosas muy bonito lugar muy bonito lugar con el capi tratando de subirla bueno señores vamos a seguir tirando con los señuelitos primera vez que estamos tirando con los señuelos con los popper y los rapala cuenta el capitán señores ahí directamente desde Bahía Onda Bahía Onda Florida una más señores que bonito que bonito lugar por allá están nuestros amigos nuestros hermanos cubanos también tirando tirándole también señores así que nada señores seguimos seguimos un roncacho un ronquito para completar ahí la fritada que nada más señores un ronco se lo regalaron los compitas ahí los compas ha 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 Gracias por ver el video.